Hola muchachos, espero que estén disfrutando su semana de receso. Aquí está el video que les había prometido repetir de la tutoría de bioenergética y respiración celular. Entiendo que pudo llegar a ser confuso durante la tutoría pues porque lo tratamos bastante a profundidad. Entonces quizás se pudo tornar complejo y realmente no es tan necesario que conozcan el proceso de forma tan profunda. Entonces la idea de este video es tratar de ver el proceso de respiración celular lo más superficial posible. Y en el resumen que yo les adjunté en su grupo de Facebook, si está todo mucho más profundo. Y bueno, si quieren estudiarlo a ese punto, pues solo tienen que leerlo hasta que por fin se pueda entender bien. Y cualquier duda que tengan pues me pueden avisar. Entonces comencemos. Si hay que hablar de los conceptos básicos, que es el metabolismo y que son las reacciones redox. Entonces, recordamos el metabolismo se divide en dos vertientes principales que son el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el proceso por el cual a partir de la unión de moléculas sencillas podemos obtener moléculas complejas. Este es un proceso endergónico y requiere energía para poder unirlas. Por el contrario, el catabolismo es el proceso por el cual a partir de la ruptura de moléculas complejas obtenemos moléculas sencillas. Y este proceso es exergónico. Y libera la energía por la cual están formados los enlaces que unían a estas moléculas complejas. Cuando el organismo posee una carga energética alta, por ejemplo, después de comer, predominan los procesos anabólicos. Sin embargo, cuando el organismo posee una carga energética baja, por ejemplo, al despertar o después de hacer ejercicio, predominan los procesos catabólicos. Entonces, aquí podemos ver cómo sería un proceso anabólico, por ejemplo, a partir de aminoácidos sintetizar proteínas, a partir de azúcares sintetizar polisacáridos o cómo sería un proceso catabólico. A partir de carbohidratos romperlos y llegar a obtener inclusive moléculas muy pequeñas como lo son el dióxido de carbono, el agua o el amonio. Entonces, ya teniendo claro este concepto de metabolismo, vamos a ver qué son las reacciones de óxido de reducción. Entonces, una reacción de óxido de reducción se define como la transferencia de electrones desde una sustancia a otra. La sustancia que transfiere sus electrones los está perdiendo, por ende, es aquella que se oxida, así se le denomina, oxidada. Y la sustancia que recibe o gana los electrones se está reduciendo. Durante una reacción de óxido de reducción siempre se libera energía. El tránsito de los electrones de un lugar a otro libera energía. Entonces, los tipos de reacciones redox, redox significa reducción y oxidación, redox, a nivel biológico, que sólo ocurren en las especies, son la deshidrogenación y la transferencia directa de electrones. La deshidrogenación es la más común y la transferencia directa de electrones aparece también dentro del proceso de respiración celular, pero sobre todo en la cadena de electrones y en ello no vamos a profundizar. Sólo vamos a hablar esta vez de la deshidrogenación. Bien, entonces, la deshidrogenación se define como un compuesto con átomos de hidrógeno que es capaz de cederlos a otro compuesto que puede recibirlos. Entonces, para que un compuesto que tiene átomos de hidrógeno pueda donarlos a otro compuesto, necesitan una enzima, una enzima y una coenzima. Las coenzimas que más se relacionan con este proceso son el FAT, el FMN, el NAD y el NADP. Entonces, FAT significa flavin adenín dinucleótido, FMN, el flavin mononucleótido, el NAD, nicotin adenín dinucleótido y el NADP fosfato, que es el nicotin adenín dinucleótido fosfato. Entonces, para poder entender la deshidrogenación y lo que les acabo de decir, lo primero que tenemos que saber es que un H+, que es esto que voy a señalar por acá, no es lo mismo que un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno está compuesto por un electrón y un protón. ¿Correcto? Listo. Teniendo eso claro, vamos a imaginar esta molécula, este compuesto de malato, que dentro de su estructura está unida a dos átomos de hidrógeno. Entonces, si dijimos que un hidrógeno, un átomo de hidrógeno es igual a un electrón más un protón, pues sería lo mismo que tenemos en esta imagen de aquí, que el malato está unido a dos electrones y dos protones. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a comenzar hablando de la deshidrogenación mediante la coenzima NAD. Entonces, cojamos una reacción del ciclo de Krebs, que es esta. Malato, que pasa a oxoalacetato, catalizada por la enzima malato-deshidrogenasa. ¿Qué es lo que pasa en esta reacción? Esta es una reacción de óxido reducción, específicamente deshidrogenación. La enzima malato-deshidrogenasa, que es esta de aquí, va a agarrar dos átomos de hidrógeno del malato, y esos dos átomos de hidrógeno va a intentar pegárselos a la coenzima NAD. Pero resulta que al NAD solo le caben dos electrones y un protón. Y como sabemos, dos átomos de hidrógeno pues traen dos electrones y dos protones. Pero aquí no, solo pudo quedar unido dos electrones y un protón. El otro protón queda libre. Entonces, este es el ejemplo que nos permite explicar cómo es la deshidrogenación mediante NAD. El NAD solo puede recibir dos electrones y un protón. Y pasa de ser un NAD oxidado, que es este que tiene el más, a ser un NAD reducido, que es este que tiene el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Y pues finalmente lo que nos queda es el oxo de la acetato. Entonces, esta es la explicación del NAD, y la otra coenzima que se llamaba NAD fosfato o NAD P, ocurre de la misma forma, solo le caben dos electrones y un protón. ¿Perfecto? En la deshidrogenación mediante NAD, el NAD, inicialmente, el NAD, como se pueden fijar aquí, tiene una carga positiva. ¿Sí? Esta carga positiva es equivalente a decir que tiene una carga de más uno, que le sobra una carga positiva. ¿Correcto? Listo. Y dijimos que le pegamos dos electrones y un protón. Y cada electrón tiene una carga negativa. Y cada protón tiene una carga positiva. Entonces, en consenso que nos queda, pues tenemos que sumar estos cuatro números para ver qué carga nos queda al final. Entonces, nos queda más uno, más uno, pues más dos. Y menos uno, menos uno, pues nos queda finalmente cero. Entonces, la carga es neutra del NAD H. Por eso es que este resultado final de NAD H no tiene ninguna carga. ¿Correcto? Y esta ya es la reacción como tal que verdaderamente ocurre. Entonces, aquí como pueden ver, el malato tiene dos átomos de hidrógeno. Y estos dos átomos de hidrógeno, la enzima malato de deshidrogenasa, los va a pegar en el NAD. ¿Correcto? Pero entonces al NAD solo le caben dos electrones y un protón. Entonces, aquí quedó un átomo de hidrógeno completo con su protón y su electrón. Y adicionalmente, tiene otro electrón pegado, que era el del otro átomo de hidrógeno, que está anulando la carga positiva que había aquí. Y esto queda neutro. Y nos queda un protón libre. ¿Correcto? Pero, es lo mismo que hablamos ahorita anteriormente. Aquí podemos ver una propiedad importante del NAD y es que, bueno, de las reacciones que impliquen el NAD. Que es que siempre que la enzima vaya a pasar los hidrógenos a un NAD o a un NADP, va a cogerlos los dos átomos de hidrógeno de un mismo carbono. ¿Sí? Bien, mientras que el FAT es diferente. Ya vamos a ver. Listo. Ahora la deshidrogenación mediante FAT. Entonces, cojamos otro ejemplo de otra reacción del ciclo de Krebs. Succinato a fumarato. Lo que pasa ahora es que el FAT sí tiene cabida para que se le peguen los dos protones y los dos electrones. Entonces, tenemos el succinato con dos átomos de hidrógeno. Y estos dos átomos de hidrógeno, tanto los electrones como los protones, van a caber en el FAT. Entonces, ¿qué nos queda? Pues FAT H2. ¿Correcto? Catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa y esto es lo que nos queda al final. ¿Ok? Y con la coenzima, flavimononucleótido o FMN, ocurre el mismo mecanismo. Entonces, dijimos que NAD fosfato y NAD tienen el mismo mecanismo y FAT y flavimononucleótido o FMN tienen también el mismo mecanismo. Otra vez la cuestión de las cargas. Entonces, el FAT tiene una carga cero. Inicialmente el FAT tiene una carga cero. O sea, no le vemos ningún más, no le vemos ningún menos. Entonces, tiene una carga neutra. Por ende, cero. Listo. Los dos electrones, pues cada uno tiene una carga de menos uno. Y los protones, pues tienen una carga de más uno. Y estamos diciendo que pegamos dos átomos de hidrógeno al FAT. Eso quiere decir que en dos átomos de hidrógeno tenemos dos electrones, dos protones. Entonces, tendríamos que hacer la suma de todas estas cargas y que nos queda uno más uno menos uno menos uno, cero. Carga neutra. Yo sé que esto puede llegar a ser muy evidente, pero pues es para demostrarles que en efecto no hay ninguna carga positiva o ninguna carga negativa al final. Siempre quedan tanto el NAD como el FAT neutros. Y esta sería la reacción, pues ya como tal, del succinato al fumarato. Entonces, vean la diferencia. Cuando estamos usando el FAT, cuando la enzima está usando el FAT, lo que hace es agarrar los átomos de hidrógeno de dos carbonos distintos. Entonces, vean. Aquí a este carbono le quitaron un hidrógeno y él quedó solo con un hidrógeno. Aquí a este otro carbono le quitaron un hidrógeno y quedó con un solo hidrógeno. Y esos dos hidrógenos que cogió los pegó al FAT. Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, de lo que hemos hablado hasta ahora, lo que hicimos fue transferir los electrones desde moléculas como el malato y el succinato a coenzimas como el NAD y el FAT. Ya, ahí están los electrones, el NAD y FAT. Ya luego vamos a ver qué pasa con esos electrones. Entonces, listo, ya entendimos la reacción de óxido de reducción principal del proceso de respiración celular. Ahora vamos a comenzar a ver qué es la respiración celular. Entonces, la respiración celular es el proceso por el cual las células aerobias son capaces de degradar nutrientes obtenidos de la alimentación hasta convertirlas en moléculas sencillas obteniendo energía de las mismas. No hay nada más que decir, es eso. ¿Ok? Listo. La respiración celular consta de tres etapas. La producción del acetil-CoA, que es esta aquí al principio. La oxidación del acetil-CoA, que es el mismo ciclo de Krebs. Y la transferencia de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Listo? Perfecto. Entonces, comencemos con la producción del acetil-CoA. Vámonos desde el inicio, desde lo básico. Nos comemos cualquier tipo de alimento. Supóngase un dulce. ¿Ok? Nos comimos el dulce y el dulce va a viajar por nuestra cavidad bucal. Posteriormente va a dirigirse vía faringe. Va a llegar al esófago. Y por el esófago va a llegar finalmente al estómago. En el estómago, pues se van a degradar estos carbohidratos que vienen en este dulce. A estructuras mucho más simples como disacáridos, monosacáridos, trisacáridos. Y estos van a ser absorbidos. Van a ser absorbidos en el intestino delgado. Y por el intestino delgado van a viajar por algo que se llama la circulación entre hepática. Entonces por esta vena porta hepática van a viajar estos disacáridos, disacáridos y monosacáridos hasta llegar al hígado. ¿Correcto? Listo. Llegaron nuestros glúcidos al hígado. En el hígado estos van a ser redirigidos a todos los tejidos periféricos en el cuerpo por la circulación sanguínea. ¿Correcto? Entonces salimos por aquí y llevamos a todos los tejidos del cuerpo el abastecimiento necesario de monosacáridos, específicamente de glucosa. Y finalmente cuando nos llega esta glucosa, esta glucosa pues es sometida a glucólisis. La glucólisis nos va a dar como resultado el piruvato y el piruvato es transformado en acetil-CoA. Así como dijimos el ejemplo del dulce, podemos hablar también de grasas o de proteínas. Y finalmente lo que vamos a tener tras la degradación en el estómago son triglicéridos y aminoácidos. Que van a llegar al hígado y que finalmente el hígado los va a distribuir por el cuerpo llevando triglicéridos y aminoácidos a los tejidos periféricos. Cuando ellos llegan pues los triglicéridos se tienen que degradar por dipólisis. Que es romper los lípidos. Y al quedar estos ácidos grasos son sometidos a un proceso que se llama beta-oxidación. Que es convertir los ácidos grasos en acetil-CoA. Y los aminoácidos los deaminamos, o sea les quitamos su grupo amino y los oxidamos. Para obtener también acetil-CoA. Este es el objetivo fundamental y esto es a lo que queremos llegar siempre en las células. Listo, ya hablamos de la obtención del acetil-CoA. Ahora vamos a hablar de la oxidación del acetil-CoA. Que es más específicamente el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs ocurre todo el tiempo en la matriz mitocondrial. Y la velocidad de este ciclo depende de la carga energética. Ok, ¿cómo así que la velocidad depende de la carga energética? Pues si el objetivo de la respiración celular es obtener energía. Pues cuando nosotros tengamos mucha energía pues no vamos a querer obtener más. Entonces la velocidad del ciclo en una instancia en la que tengamos mucha energía va a ser lenta. Porque nosotros no queremos producir más. Entonces se tiene que reducir la velocidad para que se produzca menos. Pero si nosotros necesitamos energía, la velocidad del ciclo debe acelerarse. Debe ser mucho más rápida para poder obtener mucha más energía y poder satisfacer la demanda del cuerpo. Esto que vemos aquí pues es el ciclo del ácido hídrico o ciclo de Krebs. Todo completico. Vamos a ver reacción por reacción. Primera reacción. Acetil-CoA más oxaloacetato que nos da como resultado el citrato. ¿Listo? Entonces, el acetil-CoA se une, se condensa con el oxaloacetato. Esta condensación implica la ruptura de este enlace de aquí que se llama el enlacetío extra. Y este enlacetío este es súper, súper energético. Entonces la liberación de energía en esta ruptura es de menos 32.2 kJ por mol. Y esta energía es la que va a usar la enzima citrato sintasa para poder condensar el acetil-CoA con el oxaloacetato. ¿Qué nos queda? El citrato. Esta es una de las enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. Y esto es muy importante muchachos. Esto realmente, ¿cuál es el objetivo de la clase? Entender cómo es la respiración celular y en las condiciones fisiológicas de necesidad energética o no necesidad energética, cómo está el ciclo. Entonces resulta que esta enzima permite, esta enzima junto a otras dos permite que se regule el ciclo. Entonces define si va a estar rápido o va a estar lento. Y es estimulada por el ADP e inhibida por el ATP. Sin embargo, esto lo vamos a ver a más profundidad cuando estemos hablando de la regulación de la respiración celular. Segunda reacción. Isomerización del citrato. ¿Qué pasa en la isomerización del citrato? Resulta que la enzima aconitasa lo que va a hacer es simplemente cambiar de posición este grupo OH y este átomo de hidrógeno. Entonces, como ven aquí, lo que pasó fue que se pusieron al revés. Es lo único que ocurre. Y la energía necesaria para poder llevar a cabo esta reacción es de 13.3 kJ por mol. ¿Y de dónde sacamos esta energía? Pues de la ruptura del enlace tío estere que habíamos hecho en la anterior reacción de acetil-CoA y oxoroacetato. Tercera reacción. Isocitrato a alfa-cetoglutrato y esta es la primera deshidrogenación del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era la deshidrogenación? Una reacción de óxido reducción. Lo que quiere decir que de este isocitrato vamos a sacar un par de electrones. Un par de electrones, ¿por qué? Porque vamos a coger dos átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno va a tener un electrón. Entonces, cogimos dos electrones y los vamos a pegar al NAD. Acuérdense de la deshidrogenación por NAD. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pasamos de NAD oxidado a tener NAD reducido y un protón libre. Entonces, esta reacción de isocitrato a alfa-cetoglutrato es la primera obtención de NAD reducido. ¿Ok? Listo. Adicionalmente, en esta reacción también se pierde un dióxido de carbono, un CO2. Entonces, lo que tenemos es que pasamos de isocitrato a alfa-cetoglutrato. Y los resultados fueron un NAD reducido, un dióxido de carbono y pues el alfa-cetoglutrato. Esta es otra enzima reguladora del ciclo de Krebs. Es estimulada por el ADP e inhibida por el ATP. Ya si ustedes quieren entender específicamente por qué está ocurriendo la reacción así, cómo se explica cada electrón, cómo se está moviendo, está en el resumen para que lo estudien más profundamente. Pero lo único que tenemos que saber realmente de esta reacción es que se produce el NAD reducido, el dióxido de carbono y finalmente el alfa-cetoglutrato. Y sobre todo, que es una enzima reguladora del ciclo de Krebs. Entonces, hasta ahora vamos dos enzimas reguladoras, la citrato sintasa y la isocitrato deshidrogenasa. Ahora vamos a pasar a la cuarta reacción del ciclo, alfa-cetoglutrato a succinilco A, que también es una deshidrogenación, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Alfa-cetoglutrato va a condensarse con un grupo sulfidrilo unido con enzima A y va a transformar un NAD oxidado en NAD reducido, ¿correcto? Entonces, aquí hay una diferencia importante y es que el hidrógeno que se une al NAD va a provenir de este grupo sulfidrilo de la coenzima A, ¿sí? Entonces, aquí nos va a quedar el NADH y el electrón que nos falta para que quede neutro viene de este CO2. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos de esta reacción? Pues sencillamente, para no complicarlo más, es que pasamos de alfa-cetoglutrato a succinilco A y redujimos un NAD oxidado a NAD reducido. Listo, eso es lo que pasó, ¿ok? Y, pues, liberamos una molécula de dióxido de carbono. Entonces, hasta el momento que tenemos, tenemos dos transferencias de electrones, por ende, llevamos dos NAD reducidos y hemos liberado el segundo dióxido de carbono. Entonces, ya tenemos dos dióxidos de carbono. Esto es lo que llevamos acumulado hasta el momento. Esta es otra enzima reguladora y es la última enzima reguladora del ciclo de Krebs. Son tres, entonces, citrato simplasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutrato deshidrogenasa, el complejo, ¿ok? Listo, entonces esta también, pues, estimulada por el ADP e inhibida por el ATP. Ahora, quinta reacción, succinilco A a succinato. En el succinilco A a succinato ocurre una parte importante del ciclo de Krebs y es lo que se llama la fosforilación a nivel del sustrato. Que simplemente lo que estamos haciendo es que al romper este enlace tío éster que existe en el succinilco A entre el tercer carbono, lo que vamos a obtener es, pues, gran cantidad de energía. Y esta energía la vamos a usar para pegar un GDP a un fosfato inorgánico. Entonces, ¿qué nos queda? GTP. Listo. Este GTP más adelante se transformará a ATP. Simplemente lo que hará es pasar el grupo fosfato a un ADP para convertirlo en ATP. Entonces, el rendimiento de... O sea, la producción como tal de ATP en el ciclo de Krebs es de un ATP. Y ocurre aquí la fosforilación a nivel del sustrato. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pasamos de succinilco A a succinato catalizado por la enzima succinilco A sintetasa. Listo. Sexta reacción del ciclo de Krebs. Succinato a fumarato. Esta es otra deshidrogenación. Pero esta deshidrogenación ya no va a ser con NAD. Ahora va a ser con FAD. ¿Y qué habíamos dicho que pasaba con FAD? Con FAD dijimos que los átomos de hidrógeno se cogían de dos carbonos diferentes. Y efectivamente, pues eso es lo que pasa. Entonces, aquí le quitamos un hidrógeno, le quitamos otro hidrógeno. Él quedó con solo un hidrógeno y un hidrógeno en cada carbono. Y lo que tenemos es que pasamos de FAD oxidado, que es este de aquí, a FAD reducido. Que es este FAD H2. Catalizado por la enzima succinato deshidrogenasa. Hay algo muy importante de esta reacción, realizada por la succinato deshidrogenasa. Y es que es la única que no ocurre en la matriz mitocondrial. Todas las reacciones del ciclo de Krebs menos esta, ocurren en la matriz mitocondrial. Lo que pasa es que esta enzima, la succinato deshidrogenasa, se encuentra anclada a la membrana interna de la mitocondria. Ya más adelante vamos a ver qué son los complejos de la cadena de transporte de electrones. El complejo 1, 2, 3 y 4, que seguro ustedes ya los vieron en clase. Pero resulta que esta enzima succinato deshidrogenasa hace parte del complejo 2. Entonces, esto ocurre en la membrana interna de la mitocondria, esta reacción. ¿Y cuál es el resultado? Pues pasamos de succinato a fumarato. Obtuvimos un FAD reducido a partir de un FAD oxidado. Y lo que tenemos como total hasta ahora de todo el ciclo de Krebs han sido 2 NAD reducidos, un FAD reducido y un GTP. Esto es lo que llevamos. Ah, bueno, y las dos moléculas de dióxido de carbón. ¿Correcto? Listo. Pasamos ahora a la reacción de fumarato a malato, que es una hidratación. Sencillamente lo que hacemos es agregarle una molécula de agua por todo este proceso para finalmente tener el malato. Entonces pasamos de fumarato a malato. Simplemente es eso. Finalmente, tenemos la reacción malato a oxoalacetato, que es una deshidrogenación. Y en esta deshidrogenación vamos a obtener el último NAD del ciclo de Krebs. Entonces, lo que ocurre es simplemente que el malato pierde dos de sus átomos de hidrógeno por la enciva malato deshidrogenasa que se los pega al NAD y pasamos de ser un NAD oxidado a tener un NAD reducido. Teniendo como resultado el oxoalacetato. Entonces, nuestro rendimiento total del ciclo de Krebs, en cuanto a moléculas, pues fueron tres moléculas de NAD reducido, una molécula de FAD reducido, una molécula de GTP, que después se transformará en ATP, y dos moléculas de dióxido de carbón. Estos son los resultados finales del ciclo de Krebs. Y es aquí una imagen general de todo lo que hablamos. Entonces, aquí están el NAD reducido producido durante isocitrato alfacetoglutarato, el otro NAD reducido que obtuvimos de alfacetoglutarato a succinil-CoA, el ATP que obtuvimos de succinil-CoA a succinato en la reacción de fosforilación a nivel de sustrato, el FAD reducido que obtuvimos de succinato a fumarato, y el NAD reducido que obtuvimos de malato a oxoalacetato. Esto es el ciclo de Krebs. Para esto, cogimos el acetil-CoA, por eso se llama oxidación del acetil-CoA, porque le estamos quitando sus electrones, los estamos plasmando en estas moléculas, el NAD y el FAD, y con esas moléculas de NAD y FAD, ya vamos a ver qué pasa, qué es lo que vamos a hacer con ellas. Listo. Ahora, vamos a hablar de las reacciones anapleróticas. ¿Qué son las reacciones anapleróticas? Son aquellas reacciones que garantizan la existencia de intermediarios del ciclo de Krebs, de tal forma que éste pueda ocurrir siempre. ¿Y a qué se refiere esto específicamente? Pues imagínense que si nosotros no tuviéramos oxoalacetato, que es verdaderamente el objetivo de estas reacciones anapleróticas, producir oxoalacetato, si nosotros no tuviéramos este oxoalacetato, pues no podría existir la primera reacción del ciclo, que era oxoalacetato más acetil-CoA. Y si no ocurre esta reacción, pues no pasa nada del ciclo, porque no podemos producir el citrato, y el citrato luego no se puede convertir en isocitrato, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere garantizar la célula? Que siempre haya oxoalacetato. ¿Por qué el acetil-CoA no? Porque el acetil-CoA nosotros lo obtenemos de los alimentos, pero el oxoalacetato viene de las reacciones anapleróticas. Mientras haya oxoalacetato, va a poder existir el ciclo de Krebs. Ahora, hablando de la velocidad del ciclo de Krebs, si la carga energética, es decir, la concentración de ATP, es baja, el ciclo de Krebs va a tener que ir muy rápido. ¿Para qué? Para que podamos producir cofactores reducidos, y para que podamos producir esa moléculita de ATP. Esos cofactores reducidos, posteriormente nos van a servir para producir ATP en la cadena de transporte de electrones. En síntesis, en conclusión, si el ciclo está muy rápido, vamos a obtener más ATP. ¿Y para qué queremos más ATP? Pues porque no tenemos. En una baja de carga energética no hay ATP. Lo que queremos es aumentarlo. Por ende, las enzimas reguladoras, que habíamos dicho que eran tres, que era citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, y alfacetogluidrato deshidrogenasa, van a estar súper estimuladas. Van a estar actuando mucho, 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 y muy rápido. ¿Sí? En condiciones de alta carga energética, vamos a estar llenos de ATP. No queremos más ATP. ¿Qué hacemos? Disminuimos la velocidad del ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo se pone lento. Las enzimas reguladoras son inhibidas. ¿Por quiénes? Por el ATP, por los cofactores reducidos, y estos sustratos se van a dirigir a vías anabólicas. ¿Cómo así? Ya miramos. Entonces, vemos esta imagen. Esta imagen lo que podemos ver es que cuando el ciclo de Krebs se enlentece y las enzimas reguladoras están inhibidas, lo que pasa es que si las enzimas no pueden actuar, pues los sustratos, los intermediarios que son estos, citrato, alfacetoglutarato, succínico A, pues se van a quedar quietos. Ellos no se van a convertir en nada porque no hay enzimas que los conviertan. Entonces, si ellos están quietos, pues ellos no se van a quedar ahí. Ellos van a seguir otras rutas. ¿Cuáles rutas? Las rutas anabólicas. Entonces, en ese orden de ideas, ciertos intermediarios se convierten en ciertas nuevas moléculas. Por ejemplo, el citrato, esto sí es importante que se lo aprendan, muchachos. El citrato se convierte en síntesis de ácidos grasos y síntesis de hormonas esteroideas. El alfacetoglutarato va para la síntesis de aminoácidos como el glutamato que luego puede irse para la síntesis de bases nitrogenadas o para la síntesis de otros aminoácidos. Succinilco A se va a dirigir a la síntesis de porfirinas y del grupo hemo. Muy necesario para la hemoglobina. Con el oxalacetato. El oxalacetato se va a ir para la síntesis de aminoácidos como aspartato y asparagina o para la síntesis de bases pirimidínicas o también puede convertirse en fosfenolpiruato que este fosfenolpiruato pues va a servir para hacer otro tipo de aminoácidos como la serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Correcto? O puede seguir la ruta gluconeogénica que es producir glucosa. ¿Correcto? Listo. Es importante que se entienda esto. Cuando el ciclo de Krebs está lento sus intermediarios siguen rutas anabólicas. Rutas anabólicas que van a producir todas estas moléculas. ¿Que si tienen que aprender qué tipo de molécula produce cada una? Sí. Sí tienen que hacerlo. Factores que pueden disminuir la velocidad del ciclo. La disponibilidad de sustratos y la inhibición por acumulación de productos. Entonces, lo que habíamos dicho de la disponibilidad de sustratos y nosotros no tenemos oxoalacetato, pues el ciclo no va a ocurrir porque no podemos hacer la reacción oxoalacetato más acetil-CoA para producir citrato. ¿Correcto? Listo. La inhibición por acumulación de productos, pues si tenemos mucho ATP y muchos cofactores reducidos como el NADH o el FATH2, pues ellos lo que van a hacer es inhibir nuestras enzimas reguladoras. Y si las enzimas reguladoras están inhibidas, pues no se convierte en ninguno de los intermediarios y el ciclo se enlentece. Perfecto. Ya hablamos del ciclo de Krebs, ya hablamos de la obtención del acetil-CoA, ya hablamos casi todo. Solo nos falta la fosforilación oxidativa y la cadena de electrones. Entonces, de aquí no vamos a hacer mucho énfasis, o sea, no vamos a mirar profundamente qué es lo que ocurre en cada uno de los complejos. Lo que quiero que entiendan es que esos cofactores reducidos que habíamos obtenido van a llegar a esta cadena, esta de aquí. Entonces, comencemos con los NADH. El NADH, el NAD reducido, habíamos producido tres en el ciclo de Krebs, esos tres NADH reducidos van a llegar aquí al complejo uno al complejo uno y ellos van a transferir los electrones que traían al complejo uno. Entonces, el NADH reducido vuelve a ser un NADH oxidado porque le regaló los electrones a este complejo, al complejo uno. ¿Listo? Posteriormente, estos dos electrones van a facilitar la entrada de cuatro protones que están en la matriz mitocondrial, es decir, por cada dos electrones que pasen por el complejo uno, van a ingresar cuatro protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. El complejo uno lo que hace es bombear cuatro protones desde la matriz al espacio intermembranal y están viajando dos electrones por el complejo uno a la coenzima Q. ¿Ok? Perfecto. Una vez llegan a la coenzima Q, estos dos electrones van a ser transferidos al complejo tres y en el complejo tres por cada dos electrones que lleguen van a entrar van a bombearse cuatro protones al espacio intermembranal. Listo. Después, el complejo tres va a transferir sus electrones, esos dos electrones que traía, los va a transferir a través del citocromo C al complejo cuatro y el complejo cuatro va a bombear dos protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal por cada dos electrones que llegan. Entonces, aquí pasaron los dos electrones y se bombearon cuatro protones. Llegaron al complejo tres, esos dos mismos electrones hicieron que se bombearan cuatro protones más y llegaron finalmente al complejo cuatro, esos dos electrones que habían hecho toda esta ruta y provocaron también que se bombearan dos protones. Entonces, por cada dos electrones que pasen por aquí, por toda esta cadena, lo que va a pasar es que se van a bombear diez protones en totalidad porque cuatro más cuatro más dos, pues diez. Aquí hay algo que resaltar, dense cuenta que nunca los electrones provenientes del NAD pasaron por el complejo dos, hicieron uno, tres, cuatro, nunca hicieron uno, tres, cuatro, sino uno, tres y cuatro. Eso es necesario que lo comprendamos. Ahora, ya miramos lo que pasaba con los cofactores reducidos NADH. Ahora miremos qué pasa con los FAD. FAD va a llegar al complejo dos y esto es muy importante porque habíamos dicho que en el complejo dos era que se encontraba la enzima succinato de deshidrogenasa que catalizaba esta reacción. entonces este FAD esta coenzima que habíamos producido siempre se quedó aquí ella siempre estuvo aquí en la membrana mitocondrial y este FAD va a transferir los electrones a la coenzima Q pero estos electrones no van a provocar que se bombee ningún protón desde la matriz mitocondrial al espacio intrapembranal solo los transfirió a la coenzima Q luego la coenzima Q va a pasar los dos electrones al complejo 3 y el complejo 3 cuando ya recibe estos dos electrones bombea cuatro protones igual que la vez pasada y este complejo 3 va a transferir los electrones por el citocromo C al complejo 4 y el complejo 4 otra vez va a bombear dos protones entonces ¿cuántos protones se bombearon por una molécula de FAD? pues seis protones nada más entonces lo que tenemos es que con los NAD reducidos bombeamos diez protones y con el FAD reducido bombeamos seis protones ¿listo? perfecto ahora resulta que estos electrones que llegaron al cuarto complejo pues no se pueden quedar ahí ellos tienen que llegar a un último aceptor de electrones y ese último aceptor de electrones es el oxígeno por eso es que es necesario el oxígeno para que pueda ocurrir la respiración celular ¿ok? entonces cuando el oxígeno recibe sus electrones es posible que ocurra la reacción con dos protones y se formen moléculas de agua si esto ultimito de aquí que es lo del oxígeno y los protones no queda claro no se preocupen que eso está en el resumen y lo pueden revisar que ahí está súper explicado específicamente no nos vamos a demorar en eso lo importante que debemos saber de esto es que con estos cofactores reducidos lo que quisimos hacer es bombear protones al espacio intermembranal perfecto listo ¿por qué queremos saber eso? resulta que si en el espacio intermembranal hay acumuladas más cargas positivas que adentro pues estas cargas positivas lo que van a querer es irse por gradiente de concentración por pura difusión por pura ósmosis por decirlo así claro que no pues técnicamente no pero por decirlo así por difusión estas cargas positivas van a querer pasarse a la matriz mitocondrial por gradiente de carga eléctrica entonces esas ganas como de pasarse de un lado al otro son lo que denominamos fuerza protomotriz y esa energía eso literalmente esa energía que tenemos aquí acumulada en forma de protones va a ser usada por un complejo que se llama la ATP sintasa o complejo 5 que es este que vemos acá entonces todo este gradiente de protones va a lograr pasar de ese lado del espacio intermembranal a la matriz mitocondrial a través del canal y al pasar ella por aquí por este canal la ATP sintasa va a usar toda esta energía que carga esta fuerza protomotriz esta energía potencial y la va a usar para poder unir el ADP con fosfato inorgánico y formar ATP ¿correcto? entonces aquí tenemos que revisar cómo funciona el complejo 5 ATP sintasa resulta que el complejo 5 ATP sintasa tiene una porción F1 y una porción F0 ¿correcto? listo desde el espacio intermembranal dijimos que teníamos todo nuestro gradiente de protones que se formó y estos protones al pasar por F0 resulta que F0 es como un motorcito es como un motor y estos protones están moviendo el motor esa energía que se produce por el movimiento del motorcito es lo que nos va a facilitar que en la porción F1 que es la encargada de catalizar se haga la reacción ADP más fosfato inorgánico entonces F1 va a unir el ADP con el fosfato para producir ATP entonces si les preguntan ¿cuál es la porción de la ATP sintasa que permite que ocurra la síntesis? pues la F1 y ¿cuál es la que aporta la energía para que ocurra la síntesis? F0 listo ese era nuestro objetivo completo producir ATP espero que se haya entendido entonces aquí unos datos curiosos por cada 4 protones que pasen por este complejo 5 ATP sintasa podemos sintetizar un ATP y habíamos dicho que en la vía del NAT H se bombeaban 10 protones a la 10 protones al espacio intermembranal entonces si tenemos 10 protones en el espacio intermembranal y dijimos que con 4 protones producimos un ATP pues por pura regla de 3 con 10 protones lo que produciríamos serían 2.5 ATP que es lo mismo que están los libros de bioquímica y de biología que dicen de 2.5 ATP a 3 ATP listo y con el FAT reducido habíamos dicho que pasaban 6 protones por la vía de complejo 2, 3 y 4 que dijimos que en el complejo 3 y en el 4 era que se bombeaba entonces se bombeaban solo 6 protones y si con 4 protones bombeamos un ATP pues ¿cuántos bombeamos con 6? 1.5 que es lo mismo que salen los libros que también puede salir 2 ATP esa es la explicación de por qué con un NAD se producen 3 ATP y por qué con un FAT se produce 1.5 ATP listo finalmente pues el ingreso del ATP del ADP y el fosfato inorgánico que necesitamos para poder formar el ATP se acopla con esta energía el gradiente de protones es decir nosotros no tenemos siempre en la matriz mitocondrial el ADP y el fosfato inorgánico nosotros tenemos que meterlo tenemos que traerlo de algún lugar y para poder introducirlo a la matriz mitocondrial pues necesitamos canales que estén en la membrana interna ¿correcto? estos canales van a usar la energía que está en el gradiente de protones que está en el espacio intermembranal para poder meter esas moléculas de ADP ¿correcto? y asimismo las van a usar para sacar el ATP que ya se produjo y que pueda usarse en el citoplasma ¿listo? perfecto como última cosita pues no todos los FAT reducidos y los NAT reducidos provienen del ciclo de Krebs que provienen de la beta oxidación que es la ruptura de los ácidos grasos para obtener acetil-CoA o también hay por ejemplo NAT reducido que viene de la glucólisis ¿sí? no todos tienen que venir del ciclo de Krebs pueden venir de otros procesos además y esos cofactores reducidos van a llegar a la cadena de electrones y van a ser la misma vaina bombear protones al espacio intermembranal que posteriormente van a ser usados por el complejo 5 ATP sintasa para aportar energía y poder sintetizar ATP ¿listo? esto es lo que tenemos que entender de bioenergética y respiración celular vamos ahora con la regulación de la respiración celular ¿listo? entonces la regulación ¿listo? entonces habíamos dicho que la velocidad del ciclo de Krebs va a depender de cómo esté la carga energética en el cuerpo entonces si la concentración de ATP es alta es decir una carga energética alta el ciclo va a estar lento porque nosotros no necesitamos producir más ATP ya tenemos el suficiente mientras que si la carga la concentración de ATP es muy baja el ciclo de Krebs va a tener que tener una velocidad rápida ¿para qué? para producir este ATP que necesitamos y pues aquí como podríamos ver en esta imagen esta sería en las concentraciones de cada uno de los compuestos que intervienen en el ciclo y cómo estarían de acuerdo a la condición o carga energética alta o carga energética baja las enzimas reguladoras que ya las nombramos son tres la citratocintasa la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfacetoglutarato deshidrogenasa esas son las enzimas que van a definir cómo va a estar la velocidad del ciclo de Krebs entonces como podemos ver en esta imagen aquí están nuestras tres enzimas reguladoras y adicionalmente tenemos otra enzima que también regula pero no hace parte del ciclo de Krebs sino de la glucólisis que es el complejo piruvato deshidrogenasa entonces las tres enzimas reguladoras están estimuladas por el ADP excepto el alfacetoglutarato deshidrogenasa y todas se inhiben por el ATP y por los cofactores reducidos el NARH adicionalmente la citratocintasa y el alfacetoglutarato deshidrogenasa se inhiben por los mismos sustratos que producen es decir a medida que se dé la reacción y se produzca por ejemplo citrato la citratocintasa va a irse inhibiendo por último pues en la fosforilación oxidativa el ADP y el fosfato inorgánico van a ser estimuladores de la fosforilación oxidativa y es lógico porque si no hubiera ADP y no hubiera fosfato inorgánico pues no puede sintetizarse ATP porque no hay con qué entonces esto es lo que se denominan o inhibidores o estimuladores a los estéricos aquí me falta poner estimuladores pero son inhibidores o estimuladores a los estéricos porque son moléculas que se pueden unir a un sitio que no es el sitio activo de la enzima y pueden estimularlas o inhibirlas entonces finalmente como habíamos dicho ya cuando hablamos de la respiración si hay una alta carga energética las enzimas reguladoras van a estar inhibidas si las enzimas reguladoras están inhibidas pues los sustratos se mantienen inquieticos y si están inquieticos van a seguir vías anabólicas ¿qué vías anabólicas? las que ya habíamos hablado entonces el citrato se va a la síntesis de ácidos grasos el alfaceto glutarato se va a la síntesis de aminoácidos el succinilcoa se va a la síntesis de porfirinas o grupo emo y el oxaloacetrato se va a la síntesis de aminoácidos o de fosfenolpiruvato que hace parte de la ruta de la gluconeogénesis las proteínas desacopladoras entonces las proteínas desacopladoras ¿qué son? son unas proteínas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria al igual que los complejos 1, 2, 3, 4 y la ATP sintasa y lo que hace esta proteína desacopladora es como su nombre lo indica es desacoplar el gradiente de protones todo este gradiente de protones que teníamos en el espacio intermembranal se va a ir por la proteína desacopladora y no va a permitir que la ATP sintasa use el gradiente de protones para sintetizar ATP entonces esta proteína UCP o proteína desacopladora va a liberar este gradiente de protones en forma de calor no lo usa para sintetizar ninguna molécula ¿correcto? este proceso puede ser fisiológico en primeras etapas de la vida con el fin de hacer la termogénesis entonces con la grasa parda que abunda en el neonato la grasa parda se caracteriza por tener bastantes de estas proteínas termogeninas o UCP y le permiten al neonato producir calor entonces hay una condición patológica que es el hipertiroidismo y como su nombre lo dice es mucha tiroides la hormona tiroidea también conocida como T3 o T4 estimula la síntesis de estas proteínas termogeninas o UCP y que pasa si hay muchas UCP pues se va a desviar el gradiente de protones constantemente a la producción de calor entonces el hipertiroideo pues va a estar muerto del calor porque está produciendo mucho calor y adicionalmente va a tener fatiga porque no se está produciendo ATP como debería producirse sino que se está desviando en forma de calor ahora vamos a hablar de los desacopladores e inhibidores no fisiológicos lo que hablamos fue los desacopladores e inhibidores fisiológicos ¿sí? el ATP el ADP los cofactores oxidados los cofactores reducidos esos son inhibidores o estimuladores fisiológicos y de desacopladores fisiológicos hablamos de las proteínas UCP ¿correcto? ahora vamos con los no fisiológicos es decir los agentes externos al cuerpo que pueden llegar a ser tóxicos entonces tenemos el 2,4-dinitrofenol el 2,4-dinitrofenol es una molécula capaz de unirse a un protón entonces esto permite que esta molécula al estar en el espacio intermembranal coja los protones que se encuentran en este espacio y se una a ellos y no pueda disminuir el gradiente de protones que existía ahí entonces lo que está haciendo en otras palabras es desviar el gradiente de protones ¿y por qué se le conocía como droga quemadora de grasa? pues al desviar el gradiente de protones y no haber síntesis de ATP pues el ADP y el fosfato inorgánico van a seguir en altas concentraciones y al estar en altas concentraciones van a seguir actuando como estimuladores alostéricos en las enzimas reguladoras y si las enzimas reguladoras están súper estimuladas el ciclo de Krebs está muy rápido ¿correcto? si está muy rápido quiere decir que se está produciendo siempre el o sea hay constante producción de acetil-CoA hay constante degradación de moléculas para obtener acetil-CoA que pueda ser útil para el ciclo de Krebs ¿correcto? entonces inicialmente nosotros usamos la glucosa la degradamos tenemos piruvato el piruvato lo convertimos en acetil-CoA eso es en primeras horas posteriormente tras varias horas de ayuno lo que vamos a usar son las grasas entonces el cuerpo como ya usó la glucosa no pudo producir ATP porque se está desviando por el 2,4-dinitrofenol entonces va a coger las grasas y va a volverlas ahora a acetil-CoA y ese acetil-CoA lo va a usar para el ciclo de Krebs ¿correcto? entonces esta droga lo que permitía era que se degradaran las grasas mucho más rápido que en una condición fisiológica entonces quemaba la grasa era una droga quemadora de grasa pero fue prohibida eventualmente por los efectos adversos que podía provocar de esos efectos adversos hablé en una de las preguntas de ASC que me hicieron por si los quieren ver pues no sé les interesa otro desacoplador no fisiológico es el FCCP también conocido como carbonil cianuro trifluorometoxifenil hidrazona un nombre larguísimo esta molécula hace exactamente lo mismo que el 2,4-dinitrofenol se une a los protones y disminuye el gradiente de protones entonces lo está desviando ahora vamos a hablar de los inhibidores de la cadena de electrones hay inhibidores también del ciclo hay inhibidores también de la glucólisis de la lipólisis pero específicamente se les habló en su clase de los inhibidores de la cadena de electrones entonces son los que ven aquí en esta tabla para el complejo 1 el amital la piricidina A y la rutinona para el complejo 2 el malonato para el complejo 3 la antimicina y para el complejo 4 el cianuro el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico si quieren saber cómo inhibe cada uno de ellos específicamente está en el resumen que ahorita les voy a compartir es muy importante comprender que si por ejemplo el complejo 1 o el complejo 2 están inhibidos no se va a afectar toda la cadena de transporte de electrones ¿por qué? acuérdense que si por ejemplo nosotros tuviéramos el complejo 2 inhibido la ruta que tiene el NAT 1, 3, 4 va a preservarse no se va a ver afectada por ende va a seguir produciendo ese ATP pero en menos cantidades porque el FAT no puede transportar sus electrones vía complejo 2 complejo 3 y complejo 4 lo mismo pasa si nosotros tuviéramos inhibido el complejo 1 pues no se van a poder transportar los electrones del NAT pero si los del FAT entonces va a seguir produciendo ese ATP otra cosa sería otro cuento sería que inhibiéramos al complejo 3 o al complejo 4 que son vías son complejos comunes en las dos vías tanto la del NAT como la del FAT si inhibimos el complejo 3 no va a poder existir ni el transporte de electrones por el NAT ni por el FAT o si inhibimos el complejo 4 entonces estos estos inhibidores de aquí la antimicina el cianuro el monóxido de carbono y el ácido sulfídrico son potencialmente mortales porque inhiben el transporte de electrones y por ende inhiben la producción de ATP ahora y por último vamos a hablar de los inhibidores de la fosforilación oxidativa estos inhibidores de la fosforilación oxidativa que son 2 la oligomicina y la venturicidina no van a meterse con el transporte de electrones el transporte de electrones acuérdense que acaba en el complejo 4 si aquí estos están inhibiendo esa es la ATP sintasa no tienen nada que ver con el transporte de electrones ok ellos como ya lo dije inhiben la ATP sintasa en su porción F sub 0 que era el motorcito que permitía usar la energía para producir ATP si este motorcito está inhibido la porción F sub 1 no puede cumplir la función no puede ejercer esa acción que ella hacía de producir de unir el ADP con el fosfato inorgánico y producir ATP y por último voy a hablar de una condición que es la hipoxia una condición patológica en la cual a los tejidos no les está llegando oxígeno y si no les llega oxígeno no pueden producir no pueden producir ATP a través de la respiración celular si es cierto que hay algunas condiciones fisiológicas en las que puede existir hipoxia pero también pueden haber condiciones patológicas en las que hay hipoxia por ejemplo que una persona se esté ahogando no recibe oxígeno no puede hacer la respiración celular y cuál es la vía a la que recurre la célula para que pueda producir ATP de alguna forma la glucólisis en aerobía la glucólisis en aerobía es la misma glucólisis que hace parte del proceso de obtención de acetilcoada pero en vez de que el piruvato se convierta en acetilcoada lo que va a convertirse es en lactato esta glucólisis sola tiene una ganancia neta de ATP de tan solo dos moléculas de ATP y si lo comparamos con la ganancia de la respiración celular pues la ganancia de la respiración celular son 18 veces la de la glucólisis entonces la célula tendría que hacer este proceso 18 veces para poder abastecer lo que la respiración celular da por ende la producción de lactato va a tener que ser excesiva para poder satisfacer la demanda y este lactato va a salir al torrente sanguíneo y resulta que el lactato es el mismo ácido láctico que quiere decir es un ácido y si es un ácido puede llevar a una acidosis metabólica que se conoce como acidosis láctica y esta es la reacción que les decía de piruvato a lactato catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa listo eso era hablamos de la respiración celular hablamos de cómo se regula la respiración celular espero que haya podido quedar todo claro quizá mucho mejor que en la tutoría que nos pudimos confundir un poco y espero que terminen de disfrutar su semana de receso y nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias por todo muchas